Vamos todos juntos Y vuelta a las Luego para adelante y para atrás Todos como Luis Y vamos a bailar el twist Cuando alguna fiesta llega Luis Todos quieren que les baile el twist Torzones para acá y torzones para allá Pues se baile el twist Sube y luego baja Ahí se va Luego vueltas y más vueltas da Vamos como Luis Vamos a bailar el twist Vuelta y más vueltas y vueltas das Y luego para adelante y para atrás Todos como Luis Vamos a bailar el twist Y todos como Luis Vamos a bailar el twist Y todos como Luis Vamos a bailar el twist Y todos como Luis Vamos a bailar el twist Y todos como Luis Vamos a bailar el twist Gracias por ver el video.